deco asume la preocupación de tener una plantilla corta y le pedirá a la porta un esfuerzo de cara invierno el vídeo viral de hans y flick parándose con los aficionados un día más a pesar de la lluvia a firmar autógrafos este señor lo ha entendido todo convocatorio oficial del barça que ya está en villarreal que juega esta tarde y por tanto más o menos podemos hacernos una idea de lo que sucederá ansufati vuelve con más ganas que nunca todo esto y mucho más en las noticias que arrancan ahora del día de hoy 22 hoy juega el barça hoy es día de partido por tanto noticias fresquitas de la mañana al lío con este vídeo se ha vuelto a hacer viral hans y flick ya es la segunda o tercera vez que se hace viral por una cosa así y es que hans y parece haberlo entendido todo aquí en el barça sí que es cierto que en alemania se estila mucho periodistas que cubren normalmente la información de equipos alemanes como el bayern el borussia Dortmund etc aseguran que esto es muy normal que lo hagan los jugadores y también los entrenadores de los grandes equipos por tanto no debería sorprendernos pero nos sorprende no hans y flick actuando de una manera normal y natural siendo el entrenador del barça se baja del coche pese a llover se pone debajo de la parada de autobús y se va con todos los muchachos a firmarles todas sus camisetas y todos sus autógrafos un gesto que no hay que dejar de alabar porque hay pocos gestos así o sea si esto fuera lo normal no estaríamos aquí hablando de ello por tanto si es noticia es que evidentemente hay una brecha que hay que empezar a salvar sobre todo porque yo creo que estos chavales hoy seguramente hayan tenido uno de los mejores días de su vida así que bravo hans y flick gesto tremendo qué tal cómo estáis espero que estéis muy bien bienvenidos como siempre a noticias del barça bienvenidos a más que pelotas haremos partido reacción todo en directo luego ya lo sabéis arrancaremos sobre las cinco y algo para que estéis con toda la previa etcétera etcétera no obstante también tenéis que recordar lo podéis recuperar en el canal tenéis el análisis táctico del partido a cargo de nuestros analistas jordi y rubén todo lo que da de sí ese análisis táctico alineaciones etcétera etcétera lo tenéis ya en el canal dicho esto hay que hablar de varios temas interesantes entre otros muchos la posibilidad que está barajando deco de pedirle a ya la porta un esfuerzo de cara a invierno dado que las lesiones los futbolistas que han sido una sorpresa que se lesionaran no los que contaban ya con ello y que en mónaco hans y flick terminó con sergi domínguez gerard martín o pablo torre en el campo empieza a haber un run run en la dirección deportiva conforme al barça se le puede quedar algo corta a la plantilla y algo que ya veníamos viendo mucha gente desde hace bastante tiempo pero que desde el club se haya transmitido total confianza de hecho se sigue transmitiendo total confianza en lo que hay se tiene muy claro que lo que hay es vigente para competir con todo por todo pero deco asume que tiene que hacer un examen exhaustivo de cuando volverán los lesionados cómo volverán y sobre qué tiempos porque va a tener que hablar con ya en la porta de hecho tiene planteado hablar con ya en la porta con vistas al mercado de invierno siempre y cuando se llegue a la norma 1-1 para intentar pues poner la realidad encima de la mesa del presidente y hacerle ver que no se puede ir a ganar todo con una plantilla en la que alternas buenos titulares buenos veteranos pero el resto prácticamente son todos futbolistas del barça atletic confianza en los muchachos siempre pero no cargarlos con un peso que no tiene mucho sentido ya sabéis que yo en esto siempre suelo ser muy tajante si se va a firmar algo que sea útil que sea que va a mejorar al barça actual si se va a firmar algo que venga y sea para ser titular indiscutible porque digas tú hostias que es muy bueno el que hemos fichado adelante para fichar experimentos inventos futbolistas que ni sí ni no yo amigos y amigas me quedo con lo que tengo ese es mi punto de vista como siempre yo os digo mi opinión y espero ver la vuestra en los comentarios pero a mí fichar por fichar no entiendo que deco tiene que hacer una un examen exhaustivo y pienso que el barça tiene una plantilla corta lo creo realmente pero repito firmar por firmar yo no gastaría dinero creo que sería hacer un poco el bobo bueno con esta convocatoria nos hemos presentado hoy en villarreal con terstegen con pau con terstegen perdón con cubar sí con valde conñigo martínez con pedrico levandowski anzufati rafiña ñaqui peña pablo torre marcasado con pau víctor la miña malcunde eric astralaga héctor ford gerard martini del barça atletic sergio domínguez cuenca guillermo guille fernández y su primo también tony fernández que vuelven a una convocatoria con el barça y seguramente pues todos tengamos muchas ganas de verle puesto que el nivel que han mantenido los últimos partidos del barça atletic el último no han podido jugar que lo narró ayer nacho pero no obstante han sido pues determinantes en el barça atletic y tienen toda la confianza de flick sobre todo guille al que flick pues le gusta mucho y le encuentra semejanzas con futbolistas de la talla de que ha tenido en el bayer de munich o fuertes box to box que saben qué hacer con la pelota que saben entrar de segunda línea que saben marcar goles que al final son determinantes por tanto pues con esta convocatoria el barça tendrá que enfrentarse en el campo del villarreal esta tarde un partido bastante complicado bastante complicado y sobre todo complicado en el aspecto no solamente de que juega fuera de casa sino también amigos en que el barça como decíamos anteriormente pues acarrea un montón de bajas que podrían suponer determinantes en cualquier otro equipo del mundo y que no deberían de ser por tanto sorpresas si a nosotros nos afectasen de hecho yo creo que las bajas del barça en cualquier otro equipo serían totalmente cruciales y nosotros hemos tenido la suerte de tener la mejor cantera del mundo así que nuestra salvación siempre está en casa es una realidad y esperemos que hoy un día más lo sea tengo buenas sensaciones con el partido a pesar de que la hora no me gusta nada como siempre si queréis dejar una porra en los comentarios bueno y el psg que ya sabéis que fermín va a renovar dentro de poco que todo está atado y bien atado dentro de poco renovará es una de las joyas de nuestra cantera es un futbolista que se tiene muy en cuenta de cara al futuro también y no solamente al presente y en este caso parece ser que el psg se entrometió en esta renovación fue uno de los que en búsquedas de un reemplazo pues a posibles salidas del medio campo como puede ser fabián ruiz que tiene mucho cartel en la premia etcétera etcétera se habría interesado por en este caso el canterano blaburana fermín lópez inclusive llegando a contratar con intermediarios para poder poner en puntos de acuerdo al representante de fermín con el psg algo que se encontraron pues fue con la ferviente y de y directa decisión de fermín lópez de quedarse en el barça no y de renovar además por cinco años más con el barça luis enrique al parecer había sido quien ha pedido el fichaje es el gran valedor de fermín lópez pero repito se han encontrado con un muro el barça no vende no vende paga la cláusula si lo quieres y además y con todo y con esto fermín renovará y aumentará no solamente sus emolumentos sino que también su cláusula así que ellos mismos si les sobran mil millones yo no voy a decir que no y hay que hablar de este señor de aquí de llamar musiala que es un sueño de todos allá hablamos de florian birch bueno ya para mí el sueño máximo es llamar musiala parece un futbolista totalmente determinante increíble buenísimo y que va a dominar junto con la min llamar los próximos años en el mundo del fútbol el bayer de munich se ha posicionado porque termina contrato recordad en 2026 o sea que este año le quedará solamente un año solamente un año entonces max ever director deportivo ha tenido que responder a compañeros de sport 1 de alemania oye qué pasa con llamar musiala es la joya día de hoy del bayer junto con michel olis que la acaban de fichar y es un avión qué pasa con musiala termina contrato en junio de 2026 porque no se le está renovando max ever dice por supuesto tenemos clarísimo que queremos ampliar el contrato de llamar las conversaciones están en marcha e intentaremos que ahora se intensifiquen pero tengo que reconocer que será difícil no creo que sea imposible creo que llamar tiene en valor y sabe lo que tenemos en el bayer ha crecido aquí como futbolista y ha obtenido sus primeros créditos ha llegado a este nivel en parte gracias al bayer espero que recuerde todo esto como club somos extremadamente ambiciosos él lo sabe y si quiere ganar títulos está en un buen sitio sin embargo si llamar musiala nos dice que no quiere renovar y por tanto se quiere marchar a otro sitio en 2026 encontraremos sin lugar a dudas una solución a mí me ha roto todos los esquemas porque principalmente sabéis que el bayer siempre tiene una postura muy tajante a la hora de negociar y segundo porque estamos hablando de un futbolista que es capital para el bayer no lo tienen que ver muy claro para decir esto no quiere decir que se vaya a ir ni quiere decir que se quiera ir de hecho habéis escuchado como ha dicho que están negociando ya la renovación en caso de que no renueve veremos pero están negociando ya pero os digo una cosa si hay una mínima oportunidad una mínima opción el barça se tiene que tirar de cabeza ya os lo digo ahora de cabeza lo que sería el barça con la miña mal y musiala no lo quiero ni pensar porque claro lo veo utópico y me pongo nervioso en fin como siempre gracias por ver el vídeo de noticias en los comentarios os leo interesante este tema de musiala os va a gustar seguro dejad un fuerte like como siempre suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo venga que vaya bien chau